¡Tararararara! ¡Tarara! ¡Ojo! Está quedando ¡Ja! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen! ¡Paren, pare, pare! ¡No sean mal pensados! ¡No he terminado! Esto es una interrupción mental morbosa, güey Mira, si lo que pasa es que déjenme terminarlo Esto que está aquí, de acá abajo Es un trozo de pan Que el otro pancito va por el otro lado Este es la salchicha Y ustedes después le pueden meter mayo Así, le voy a meter un poco de palta Y tomate picadito acá arriba Ahí tenemos un italiano Solo a 500 pesos El 24 de mayo con dois Ayer lo voy a estar esperando Incluso los hueones para el pesado Huevos, no vayan a comérselo todo Si yo sé que les gusta